Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, ayer el mano a mano estuvo brutal. Nos encantó, eso estuvo bueno. Tatín se las trae, ¿sabes? De verdad que sí, de verdad que sí. Vino con todo Tatín ayer, pero los dos son nuestros magos y los duros. Así que, Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Y de verdad que la gente se lo disfrutó, donde quiera que me paré. La gente como que, guau, el mano a mano con Tatín se votaron. De verdad que quedó muy bonita la dinámica. Yo me lo disfruté también. Exacto. Mago, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, hoy acabamos de escoger personas del público. Ajá. Tenemos, ¿cuál es tu nombre? Alan. Alan. Tenemos a Alan, tenemos a Ricardo y... Kelvin. Kelvin. Ok. Y a Kelvin. Yo quiero que ellos piensen algo, ¿no? En su mente. En su mente. Pero, no lo pueden decir, porque yo quiero tratar de adivinar lo que ellos van a pensar antes de que ellos lo digan. Perfecto. ¿Está bien? Por ejemplo, Jales, como si yo te diría, si yo te dijera, piensa un color. Ajá. Entonces, si yo te digo, tu color es el rojo. Ajá. Y tú te sorprendes, la única evidencia viene siendo tu reacción. Exacto. Pero, si yo les digo a ellos, piensa un color, por ejemplo, a ti, y yo lo escribo primero. Mira, yo tengo una tablita, seis tablitas para tapar mi predicción. Ok. Y yo te diría, piensa un color. Nadie sabe qué color tú estás pensando. Ok. Yo hago mi predicción en este recuadro. Ajá. La tapo, la tapo, y después te pregunto, ¿qué color pensaste? Ok. Y tu rojo. Y yo lo escribiría aquí, después levanto y comprobamos si yo escribí lo mismo que tú pensaste antes de que tú lo dijeras. ¿Estamos? Sí. Vamos a hacerlo. Entonces, tú me vas a ayudar. Estas son tres tablitas. Incluso también la modelo nueva puede pasar y ayudarnos. Entonces, Alex, tú las tienes cerquita, que las personas no vayan a pensar que esto tiene algo aquí. Ok. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con Kelvin. Sí. Kelvin, vamos a empezar contigo. Yo quiero que tú pienses en un nombre. Puede ser un nombre de alguien de tu familia, puede ser un amiguito tuyo, una amiguita tuya, pero no me digas el nombre. No me lo digas, solamente lo piensas. Yo lo voy a escribir y comprobamos si yo lo logré adivinar. ¿Está bien? Sí. Vamos a hacerlo. Kelvin, piensa. Un nombre. No lo digas. Yo voy a hacer mi predicción, Kelvin. Lo que yo pienso que tú estás pensando. Teantre. Está leyendo la mente, ¿en serio? Kelvin, Alex, dame una de las tablitas, la que tú quieras. Yo voy a tapar mi predicción. Nadie va a ver lo que yo acabo de escribir. Porque yo lo acabo de tapar. Pero ya no lo puedo cambiar. Pero ya no lo puedo cambiar. Kelvin, ahora por el micrófono vas a decir el nombre que tú pensaste. ¿Cuál fue el que tú pensaste? Angeira. ¿Cómo? Angeira. Angeira. Podría ser una más difícil. Angeira. Wow, Angeira. Ok. Está bien. Ese fue el que él pensó. Vamos a ver cómo yo lo escribo. An. Jay. La. Angeira. Angeira. Ahí está. Aquí está. Dale. Ok. Entonces, vamos con Ricardo. Ricardo, piensa. Piensa. ¿Tuviste alguna mascota cuando eras niño? ¿Alguna mascota? ¿Recuerdas alguna mascota? No recuerdas una mascota de niña. Piensa. En Poppy. Piensa en el nombre de un maestro que tuviste en la escuela elemental. Maestro o maestra. Que te acuerdes de su nombre. Maestro o maestra. Y que tú quieras. No lo digas. Nadie lo sabe aquí en el estudio. Solamente tú. ¿Cierto? Con el micrófono, Ricardo, para escucharte. Ok. Solto. Ricardo, esto no está planeado entre tú y yo. Para nada. ¿Estás pensando en el nombre de esa... Difícil. Tiene una expresión... No estoy tratando de leer y no. Para nada. No tiene reacciones. Nada. Vamos. Yo creo. Ok, ya. Hice mi predicción. Bastante difícil, Ricardo. Ricardo, el nombre que tú pensaste. ¿Cuál fue? Dilo. ¿El nombre que pensaste? Yaris. 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 Ricardo, pude el micrófono, por favor. Yaris. 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 Entonces, ¿tu nombre era? ¿Cómo? Alan. Alan. Alan, yo quiero que tú pienses... O nos vamos a hacer algo, Alan, contigo. En tu mente vas a contar del 1 al 50. En tu mente. No lo digas por el micrófono. Solamente en tu mente cuenta del 1 al 50. ¿Lo podemos hacer? En tu mente nadie se entera. Empieza a contar en tu mente. Empieza a contar. A contar en tu mente. No digas nada. No digas nada. En tu mente cuenta del 1 al 50. Está contando. Acabo de hacer mi predicción. ¿Qué número? Tú me puedes decir del 1 al 50. Dime un número, el que tú quieras. Del 1 al 50, dime el número que tú quieras. ¿Cuál? El 1. ¿El 1? El 1. Es difícil ese número. Ok, el 1. Está bien. Mira, ok, solamente abro las cartas. Vale, yo iba a contar, dependiendo la cantidad que él dijera, si él decía el 10, yo sacaba 10 cartas y la 10 la otra. Si quieres cambiar, lo quieres quédate con el 1. ¿Ah? La cambio, la cambio. Lo quieres cambiar. Pero si quieres quedar en el 1. Si quieres el 1, el 1. Si quieres cambiar, ¿cuál quieres? Dime otro. ¿Cuál quieres? 5. El 5. Ok, ahí voy. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. La voy a echar un poquito hacia el frente. No tienes idea de qué carta estaba en la posición número 5, ¿no? Yo te digo. Mira, en la posición número 5 estaba el 2 de diamante. ¿Ok? 2 de diamante. Antes de que él dijera el 5, yo había hecho una predicción. No sabía que en la posición número 5 estaba el 2 de diamante. Lo voy a dejar aquí encima. Y voy a abrir aquí para que se vea que las cartas son todas diferentes. Al final pueden enfocar las cartas para que todo el mundo vea que todas no eran el 2 de diamante. Voy a dibujar aquí 2 de diamante. Listo. Si la cámara me puede enfocar aquí la tablita. Mira, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Mira, pensaste en un nombre de un amiguito. ¿Y cuál fue ese nombre que pensaste? De mi hermana. De tu hermana. Y dilo por el micrófono. De mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Angeira. Angeira. Él lo pensó, él no lo dijo. Y yo hice mi predicción mucho antes. Y había escrito exactamente el mismo nombre. Ricardo pensó en un nombre, se tardó. Fue bastante serio en un nombre de un maestro y pensó en Yaris. Antes de que él lo dijera, yo había escrito Yaris. ¿Qué? Dijiste el número 5 primero el 1, después cambiaste por el 5. En el 5 había un 2 de diamante. Pero antes de que tú dijeras el 5, yo había dibujado un 2 de diamante. ¡Mamelo, listo! El aplauso para el mago. Muy bien. Gracias. Gracias, mago. Gracias. ¿Dónde te puedo conseguir? Fácil. Facebook, Instagram, Mago MC. Escribe Mago MC y te aparezco por ahí. 939-284-7175. Gracias, Mago. Gracias, Alex. Vengo ahora que tengo que hacer algo. Adolfo, tengo un problema. Adolfo, tengo un problema. Estamos en vivo, Alex. Se me rompió el pantalón. Vengo ahora, por debajo. Me voy. Se me rompió el pantalón. Tiene que haber un pantalón negro arriba. Es que estoy apretadito. Yo creo que me puse el de Julián. Pero vengo rápido. La parte de abajo. Se me rompió el pantalón. Linda, no se lo diga a nadie que se me rompió el pantalón.